...con casi 40 años, el 31 de marzo, cumplo 40 años de docente en Villarreal, por el próximo marzo, por eso es que a veces ya usted vive de carácter de renegón de viejo. Bueno, veamos. Bueno, la célula normal usualmente vive en un estado llamado homeostático, en el cual la célula es capaz de responder a las demandas fisiológicas normales, manteniendo un estado estable que se denomina precisamente homeostasis. Existen diferentes tipos de estrés, que pueden ser fisiológicos o algunos estímulos patológicos que pueden dañar la célula, dependiendo del tipo de estímulo, la intensidad y la situación de la célula, esta puede sufrir una serie de cambios, puede ser que la célula se adapte al estímulo o al estrés o que la célula sufra una lesión, que puede ser una lesión reversible o una lesión irreversible. Esta lesión, lesión irreversible, que es la causa de la muerte celular, esta lesión puede ser reversible, de modo tal que cesada la noxa, cesado el estímulo lesivo, la célula regresiona a su estado normal. Pero si este estímulo lesivo es muy intenso, es de mucho tiempo, o la célula está afectada, puede llegar a la muerte celular, que es lo que se llama necrosis celular. Esta parte de apoptosis la van a tocar aparte, esta apoptosis significa muerte celular programada, nosotros vamos a tocar exclusivamente lo que es necrosis. Veamos cuáles son las causas de injuria celular. Tenemos múltiples causas que pueden lesionar la célula. Dentro de esto tenemos agentes físicos, agentes químicos y fármacos, privación de oxígeno, agentes infecciosos, reacciones inmunológicas, trastornos genéticos, desequilibrios nutricionales. Antes de continuar, quiero hacerles recordar que yo tengo la costumbre de repetir dos y tres veces en aquellas áreas o aquellas cosas que me interesan que ustedes aprendan. Lo demás, lo que paso casi rápido o no le doy mucha importancia, es parte de la teoría, pero lo que quiero es que ustedes capten cuál es la esencia del tema. En agentes físicos pueden ser traumas físicos o traumas químicos. Igualmente la temperatura en sus estadios extremos, quemaduras o estados muy fríos, estados de congelación, pueden provocar injuria celular. Igualmente la radiación, las descargas eléctricas o los cambios de presión atmosférica. Dentro de los agentes químicos y fármacos tenemos las soluciones hipertónicas, el hiperoxígeno. Ahora que estamos muy de moda el uso del oxígeno en los pacientes que están en cuidados intensivos por la COVID-19, hay que tener mucho cuidado con la hiperoxigenación, porque esto puede, en lugar de producir una mejora en el paciente, lo puede dañar y le va a causar una secuela de por vida. De mismo modo, muchos venenos, agentes que se encuentran en los ambientes, como el smog, por ejemplo, o agentes químicos industriales, y el uso de drogas terapéuticas. Por ejemplo, existe una medicina que es muy común, uso muy común, que se vende en las farmacias sin ninguna receta y que puede provocar daño en las células, sobre todo en las células hepáticas. Tenemos el paracetamol. Miren, este paracetamol es tan sencillo comprarlo, tan sencillo usarlo. Inclusive, se recomienda para todos los problemas de fiebre mayor de 38 grados, usa paracetamol, un poco de malestar, dolor, usa paracetamol. Pero existen pacientes sensibles que van a hacer necrosis hepática masiva por el uso de paracetamol. O sea, las drogas también nos pueden dañar. Otra de las causas, la causa más frecuente, es la privación del oxígeno, como causa de injuria celular. Tenemos la hipoxia y la isquemia. Hay que diferenciarlo. La hipoxia es la disminución del aporte sanguíneo. La isquemia también nos da una disminución del aporte sanguíneo, pero no solamente, la isquemia es la disminución del aporte sanguíneo, en el cual, por lo por ende, hay una disminución del aporte de oxígeno. Pero también en la isquemia se produce pérdida de nutrientes a las células. Entonces, esto a la larga es mucho más severo, la isquemia, que una hipoxia, una falta de oxígeno pura. Igual, en este momento, con la COVID, uno de los grandes problemas que ustedes han escuchado es la hipoxia. Al paciente le falta oxígeno. Se produce lo que ahora, de un inicio le llamaban la neumonía intersticial viral. Pero se ha demostrado que esta hipoxia no se da por la neumonía intersticial viral. Se da por una isquemia. ¿Esa isquemia por qué se produce? Porque hay una obstrucción, una trombosis, una obstrucción generalizada de los pequeños vasos, y a nivel pulmonar da lugar a una hipoxia. Y como decíamos, esta hipoxia va a producir daños celulares que pueden llevar a la muerte celular. Y la manera como esto se va a quedar es fibrosis. Hay una lesión, una injuria celular. La célula muere y la única forma que se repara es mediante fibrosis. Por eso queda esa imagen en vidrio esmerilado en el pulmón. O sea, la causa más frecuente de injuria celular es la hipoxia, que puede ser por isquemia propiamente dicha. Otros son agentes infecciosos, desde los virus, riquexias, bacterias, hongos, inclusive parásitos de gran tamaño, las tenias, por ejemplo. O también tenemos otras causas de injuria, en las reacciones inmunológicas. Ustedes habrán escuchado el shock anafiláctico, pacientes que son muy sensibles a una sustancia, por ejemplo, una inyección a la penicilina, o una reacción al suero de caballo. O también es una reacción propia al organismo, formando autoanticuerpos, a los autoantígenos. Estas son las famosas llamadas enfermedades inmunológicas. Dentro de ellas tenemos el lupus, el shorting, la dermatomeocitis, la artritis reumatoide, etc. Trastornos genéticos, como el síndrome de Down, describimos nutricionales extremos, como la hiponutrición y la hipernutrición. Por ejemplo, pacientes con trastornos nutricionales severos, la caquexia, o pacientes diabéticos también, es un trastorno nutricional, que nos van a dar una injuria celular. ¿Cuáles son los mecanismos de esta injuria? Tenemos tres principios comunes para toda la injuria celular. Este es muy importante que sí que se aprenda, porque este es prácticamente la base de todo el problema. Como causas podemos tener muchísimas, pero todas las respuestas de estas está en función a tres cosas. Primero, la respuesta depende del tipo de lesión, su duración y su intensidad. O sea, si la lesión es, por ejemplo, una hipoxia o una isquemia, que va a dar una hipoxia severa, si esta hipoxia o esta obstrucción, dura mucho tiempo, lógico, que va a dar más daño. Y si es muy intensa, con mayor razón. O sea, la respuesta depende del tipo de lesión, su duración y su intensidad. Igualmente, las consecuencias dependen del tipo de la célula, ojo, estado y adaptabilidad de la célula lesionada. Ustedes saben que existen tres tipos de células, que no todas las células, la estable, la hábil y la permanente, no todas las células responden de igual manera ante una anoxia, una anoxia. Por ejemplo, ustedes, en un paciente que hace una hipotensión severa, una hipotensión, una disminución de la presión, son las células del intestino grueso las que más frecuentemente se lesionan, mientras que las células neuronales y musculares, cardíacas, esas células reaccionan defendiéndose más. Entonces, depende del tipo de células. O algo más simple, para que entiendan, frente a un estímulo físico, un traumatismo, en la piel, la piel tiene, las células epidérmicas, tienen la gran capacidad de regenerarse rápidamente. Son células lábiles que uno se produce una escoración, una lesión, y esto rápidamente se repara y no queda huellas. Pero si esta lesión fuera en un órgano mucho más noble, como el corazón, por ejemplo, se produce la necrosis y viene el infarto. Igualmente, el estado, si la célula está en buen estado nutricional, responde mejor. Y, de acuerdo al tipo de lesión, viene la adaptabilidad de la célula lesionada. Vamos a ver un ejemplo de qué pasa en el corazón. La lesión es el resultado de anomalías funcionales y bioquímicas en uno o varios de los componentes celulares esenciales. Es decir, esta lesión inicialmente va a afectar levemente los componentes u organelas de la célula y alterar la capacidad funcional o bioquímica de estos componentes. componentes celulares. Esto es importante. Esto sí les voy a preguntar. Les decía, por ejemplo, acá hay un cuadro que nos muestra el efecto. Si es una lesión de larga duración y cuyo efecto es deleterio de la célula, se produce una lesión celular reversible mientras mientras la célula se está defendiendo y el tiempo no es muy largo, cesa la lesión, la célula reverte a su estado normal. Pero si la duración de la lesión es muy larga, ya viene lo que se llama la lesión celular irreversible o muerte celular debido a una serie de cambios ultraestructurales. Vamos a ver cuáles son estos. Primero son los cambios ultraestructurales que piden en cambios microscópicos y luego los cambios morfológicos macroscópicos. Y esto es importante. Vean ustedes esta parte de cambios estructurales. Primero lo que sucede es la ultraestructura de la célula la que se daña. Después nosotros podemos en el microscopio observar estos cambios microscópicos ópticos para posteriormente estos cambios microscópicos se pueden observar macroscópicamente y esto cuando haga usted el seminario de infarto de miocardio o agudo de miocardio se va a dar. Por eso es que se sabe que en el infarto o agudo de miocardio no hay ninguna lesión demostrable inicialmente hasta las primeras seis horas y el paciente ya se murió y ya tiene muerte celular. Pero no hay forma de saberlo con el microscopio óptico vamos a ver posteriormente y después a 24 horas recién observamos los cambios morfológicos dependiendo de la duración de la lesión. ¿Cuáles son los blancos o las dianas más importantes de estos estímulos agresivos? ¿A qué área de la célula o a qué estructura o componente fisiológico de la célula se dirigen estos blancos? ¿Cuáles son los más afectados? De todas estas dianas o blancos como es la respiración aeróbica la integridad de las membranas celulares la cintiproteica el citoesqueleto la integridad del aparato genético y de todos estos el más frecuentemente afectado el blanco más frecuentemente afectado es la respiración aeróbica la respiración aeróbica y ustedes saben que la respiración aeróbica es la que permite la fosforalización oxidativa mitocondrial con la consecuente producción de energía por la producción de ATP en los intrifosfatos en este caso la injuria sobre todo la hipoxia va a alterar esta función la respiración aeróbica y por ende si no hay una fosforalización oxidativa mitocondrial no hay una producción de ATP y si no hay producción de ATP no hay energía celular y depende del tiempo o la intensidad de esta lesión para que esta célula sea el daño sea reversible o irreversible vamos a ver qué pasa con esta ¿no? otro blanco es la integridad de las membranas celulares esto es muy importante ¿no? porque las membranas celulares son las responsables de las homeostasias iónicas y osmóticas de las células y sus organelas mientras estas membranas estén ínteras ¿no? la homeostasis osmótica y sus organelas de las células no sucede no sucede ningún problema esto puede volver a regresionar ¿no? así tenemos igual la síntesis proteica la conservación del citoesquelético citoesqueleto y la integridad del aparato genético esos son blancos que se van a alterar vamos a ver ¿no? de estos cinco blancos o dianas más frecuentemente o más importantes que lesionan los estímulos ¿no? lesivos estos dos son los más importantes la respiración aeróbica ¿por qué? porque esta es la más frecuentemente afectada ¿no? y porque hay una disminución de la ATP o disminución de la energía que es lo que más frecuentemente se produce y hay una disminución de la ATP y la integridad de las membranas es importantísimo porque esta de esta depende ¿no? esta es la que nos va el límite entre una lesión reversible y una lesión irreversible nos vamos a más adelante se va a alterar como digo la síntesis proteica va a haber proteínas la síntesis proteica anómalas pegamentos anómalos etcétera o el sistema esqueleto o sea celular que mantiene las estructuras organelas en su lugar puede alterarse por una serie de situaciones por ejemplo acá hay un esquema donde el estímulo lesivo como hemos dicho afecta muchas estructuras ¿no? primeramente la la respiración aeróbica ¿no? en lo cual hay una disminución si se altera ¿no? la disminución de la formación de anocintrifosfato de ATP esto va a dar múltiples efectos en las fases posteriores que dependiendo de la cantidad de producción de ATP puede llegar a la muerte celular o puede quedarse como enfermedad lesión reversible igualmente dijimos que dañaba la membrana celular y esto a su vez altera la mitocondria la membrana problemática la liberación de isosomas y todo esto va a conllevar posteriormente a la muerte celular o a la necrosis bueno el daño del sitio esqueleto también altera la membrana celular ¿no? hay pérdida de esas estructuras como vamos a hacer más adelante ¿no? o en la en el daño en el ADN o la oposición de proteínas más plegadas pero esto más se ve en la muerte celular programada como decía de estas dianas la más importante es la respiración aeróbica ¿no? y el daño de la membrana que son esta la más frecuente y esta es el límite entre lesión celular reversible y lesión celular irreversible veamos ¿a qué se llama lesión celular reversible? solamente lo primero que se produce es una depresión de la producción de la desunción del fofato y por eso hay una disminución de la energía celular se produce hinchazón dentro de las células con cambios a las concentraciones iónicas y al flujo de agua vamos a ver que esa estructura se altera y después las lesiones a nivel de la lesión irreversible y la muerte celular acá tenemos un esquema ¿no? un esquema ¿no? tenemos la célula normal con su membrana celular normal las mitocondrias el retículo endoplasmático ruboso liso los lisosomas etcétera todo está el núcleo todo está normal ¿no? se produce la noxa o la agresión ya sea física química hipóxica isquémica etcétera entonces ¿qué cosa es lo primero que se altera? hemos dicho que la primera la causa lo que se altera más frecuentemente es la respiración aeróbica la producción de ATP entonces esto ¿qué cambios tenemos nosotros en la célula? se hincha el retículo endoplasmico y la mitocondria se debe hinchar ¿no? hay acumulación de líquido dentro de la célula por ende se hincha ¿no? el retículo endoplasmico y la mitocondria igual se forman grupos grumos de cromatina en el núcleo pero ojo las membranas están intactas se forman inclusive unas vesículas de membrana ¿no? las membranas son unas vesículas pero no se rompen no hay solución de continuidad de las membranas ¿no? si se hincha el retículo endoplasmico se hincha las mitocondrias ¿no? entonces y es aquí donde se produce la activación del ATP si hay daño a este nivel hay disminución del ATP y por ende disminución de la energía celular cesa la injuria celular la célula se recupera y vuelve a su estado normal eso es lo normal y no pasó nada pero si este daño o esta noxa es mucho más intenso mucho más prolongado viene allá lo que se llama la lesión irreversible o muerte celular ¿no? o denominada necrosis ¿qué cambios ultraestructurales vemos en esta lesión irreversible o necrosis celular? ¿no? el retículo endoplasmico se hincha mucho más ¿no? se empieza a perder los ribosomas el tipo ¿no? sobre todo el rugoso se pierden los ribosomas ¿no? hay rotura de los lisosomas con la liberación de las enzimas que van a digerir las organelas ¿no? se lesiona igualmente la membrana celular ¿no? presencia de fibromerina las mitocondrias se forman de densas acumulaciones amorfas ¿no? el núcleo se hace una condensación nuclear pierde su forma la cromatina se condensa y se daña la membrana celular ¿no? esto es importante cuando se produce el daño a la membrana celular con todos estos cambios como esa hinchazón del retículo endoplasmico con la pérdida de ribosomas ¿no? la ruptura del lisosoma con la liberación de enzimas ¿no? la presencia de figuras de mielina condensación nuclear con estos canales que se forman en la membrana ¿no? viene la muerte celular entonces la pregunta es ¿no? podemos hacerla ahorita o al final ¿no? pero lo podemos hacer ahorita ¿no? ¿cuál es para usted el signo más o el signo más representativo de muerte celular la lesión aeróbica la respiración aeróbica con daño a la mitocondria con liberación de enzimas ¿no? con hinchazón o pérdida de los ribosomas en el retículo endoplasmico con una bajísima producción de ATP de las mitocondrias etcétera o la ruptura de la membrana celular esta es la causa cuando se produce la ruptura aquí ya no la lesión ya no revierte quizás irreversible ¿no? el problema es ya irreversible esta es la esta es la lesión más severa ejemplo decíamos de estas lesiones del 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 tipo de 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 agente causante de la lesión y el tipo de la célula por ejemplo en el miocito el miocito normal ¿no? tiene una capacidad de defenderse de la de la hipoxia o de la isquemia ¿no? entonces miren ustedes se produce un área de necrosis un área de isquemia el miocito se adapta ¿no? se adapta y se crece hace hipertrofia que va a reemplazar las áreas dañadas ¿no? mientras que si la lesión es mucho más severa la oclusión es más severa el miocito lesionado no resiste ¿no? y va hacia la muerte celular y esto es lo que se conoce como infarto cardíaco o sea dependiendo del tamaño del infarto cardíaco el paciente muere cuando hagamos la macroscopía y la microscopía en práctica vamos a ver esta área es muy interesante cómo se observa microscópicamente esta área y cómo se observa esta área acá ¿qué significan las células hipertróficas y las células neoplásticas las células necróticas disculpen veamos cada uno de estos mecanismos en los cuales se produce ¿qué es lo que se produce en la en la célula ¿no? en la depresión de los cintrifofatos del ATP en la depresión y baja de síntesis de ATP frecuentemente hemos dicho se asoxia a hipoxia ¿no? y química tóxica entonces hay una disminución de la fosforilación oxidativa ¿no? entonces esta fosforilación oxidativa es la mayor productora de ATP si esto se pierde si la capacidad de fosforilación oxidativa se pierde por una hipoxia ¿no? se pone en acción la segunda vía que produce ATP pero es en menor proporción la vía glucolítica esto se produce en el hígado esto es importantísimo así como preguntaba ¿cuál era el daño más significativo para la muerte celular? que decíamos que era la ruptura o el daño en la enfermedad celular igual cuando el ATP se produce menos del 5 a 10% ¡ojo! afecta ampliamente a sistemas celulares críticos tales como se produce ¿qué produce? miren hay reducción de la actividad de la bomba de sodio entonces la célula se hincha entra líquido se acumula el sodio dentro de la célula y sale el potasio la célula se hincha viene el edema de la célula el retículo de plasmico se hincha etc igualmente el metabolismo solar energético se altera totalmente hemos visto que produce una dimensión de la baja del ATP falla la bomba de calcio dándole a la entrada de calcio citosólico a la célula normalmente hay muy poca cantidad 0.3 nanogramos de calcio dentro de la célula y con esta entrada puede llegar a 1.3 milimol de calcio y esto va a producir muerte celular un daño muy severo también hay una alteración estructural del aparato sintético de las proteínas las proteínas se sintetizan en forma anómala produciendo plegamientos erróneos de estas proteínas entonces de esta depresión de ATP lo importante acá de que esta se afecta fundamentalmente por hipoxia y si hay hipoxia hay eliminación del ATP o sea hay daño la formación oxidativa y también se daña la vía glucolítica para llegar a producir menos de 5 a 10% de la producción de ATP o sea casi no hay energía y si llega a ese extremo se producen todos estos cambios reducción de actividad de la bomba de sodio alteración del metabolismo celular energético falla la bomba de sodio con ingreso de calcio de calcio a ingreso de calcio citosólico se altura el aparato sintético de proteínas acá tenemos un ejemplo que pasa con las isquemias hemos dicho que la isquemia es mucho más que la hipoxia la isquemia lleva conlleva hipoxia y conlleva también disminución de aportes sanguíneos a la zona lesionada o sea no hay oxígeno si no hay oxígeno no hay sangre no hay oxígeno lo primero que se daña es la mitocondria porque aquí es donde se produce la fosforilación oxidativa que viene a ser la productora del ATP si hay daño de la fosforilación oxidativa hay disminución del ATP o sea no hay energía celular si no hay una dimensión marcada de 5 a 10% por debajo de esta cantidad de ATP se daña la bomba de sodio entonces ingresa sodio a la célula la célula se hincha y el calcio intracelular sale la célula se hincha igualmente esto produce este hinchazón produce la entrada del calcio extracelular a la célula hemos dicho que el calcio citosólico intracelular es más que 0.3 nanogramos mientras que cuando se produce este daño esta cantidad de calcio que ingresa a la célula se convierte en 3 milimol de calcio citosólico igualmente hemos dicho que hay salida de potasio la célula se hincha ingresa sodio y si se hincha todo esto hemos hablado de que la lesión reversible es incienciación del retículo endoplasmico diosión celular pérdida de microvelocidades vesículas hasta acá nosotros estamos en la fase de reversible entonces falló falló esta zona falló la formación oxidativa entonces se pone en acción la glucólisis anaeróbica entonces esto toma el glucógeno disminuye el glucógeno se eleva el ácido láctico disminuye el pH y se forman cromatinas en el núcleo de la célula disminuye la producción de ATP y también conlleva una alteración dijimos de la síntesis de proteína por desprendimiento de los ribosomas este es el mecanismo que sucede cuando se daña la mitocondria por una hipoxia una disminución consecuente de la sin trifosfato y consecuentemente disminución de la energía celular o sea el daño mitocondrial hemos dicho es la llana importante el más importante de los estímulos lesivos ya dijimos que esta donde se produce la disminución de la ATP ahí ese es lo más importante no la hipoxia entonces ¿por qué hay aumento del calcio citosónico? ya hemos hablado por estero oxidativo pero oxidación limpídica disminución de producción de ATP todos estos mecanismos y la salida de citocroma al citosol a ver que lo mismo prácticamente lo mismo simplemente entonces el calcio aumenta el calcio intracelular este aumento de calcio intracelular en el caso citosónico puede ser por especies reactivas del oxígeno los llamados radicales libres por pero oxidación lipídica lo que daña la mitocondria este daño mitocondrial va a conllevar a que haya una alteración en la membrana en la membrana mitocondrial ¿no? se forma una especie de canales que permiten la salida ¿no? de los componentes estructurales de la mitocondria ¿no? la transición de la mitocondrial pede al potencial de la membrana del potencial de la membrana ¿no? incapacidad incapacidad para generar ATP ¿no? y hemos dicho cuando hay alteración de esto de la membrana por ser la necrosis ¿no? mientras la membrana mitocondrial está intacta puede haber ¿no? citocromo C u otras proteínas anómalas dentro de la del mecanismo dentro de la célula pero que salen de la mitocondria esto es lo que además la apoptosis que ya es otra clase ¿no? la llamada muerte celular programada entonces hemos dicho de que la mitocondria es la estructura que se daña más frecuentemente por hipoxia o sea la producción del ATP es lo primero que se daña y para que para que disminuya el ATP tiene que dañarse primeramente la mitocondria ¿no? porque ahí se produce la gran cantidad de ATP y después ya de lo que queda la poca cantidad de energía se produce a través de la vía la glicólisis glicólisis anaeróbica aflujo de calcio intracelular y pérdida de homeostasis del calcio ya hablamos algo de esto el calcio extracelular o calcio citosólico se llama ¿no? se produce un agente lesivo lesiona la gente a la célula permite que este calcio extracelular ingrese a la célula y hemos dicho que este calcio que está dentro de las mitocondrias es un calcio de muy poca concentración son 3 nanoramos son los 3 nanoramos es muy poco pero cuando ingresa el calcio citosólico esto se convierte en 3 milimoles entonces este aumento de calcio citosólico si produce una serie de daños ¿no? libera no solamente es el calcio que viene de la célula que viene de fuera de la célula que ingresa porque daño de la membrana también se libera el calcio que está dentro de la mitocondria y el calcio que está en el artículo endoplasmico y esto constituye el calcio citosólico que llega a 3 milimoles este aumento del calcio citosólico libera una serie de enzimas como la ATPasa la fosforipasa la proctoidasa la endonucleasa esta ATPasa es la responsable de la disminución del ATP ¿no? ATP igualmente la fosforipasa disminuye los fosforipios la proteasa ¿no? encarga de la ruptura de la membrana y proteínas citroesqueléticas ¿no? y la endonucleasa daña la acromatina nuclear todo esto al final ¿no? va a dañar la membrana nuclear con una disminución marcada del ATP hace que la lesión sea irreversible o sea daño a la membrana con disminución del ATP muerte celular o necrosis por incremento del cario citosónico pero esto es un tipo de mecanismo que no es muy frecuente y hemos dicho que lo más frecuente es la hipoxia a través del daño de la mitocondria también se produce este tipo de injuria celular por la acumulación de radicales libres derivadas del oxígeno esto se denomina estrés oxidativo este estrés oxidativo este oxígeno hemos dicho que el oxígeno en grandes cantidades o a gran presión puede dañar las células entonces este oxígeno ingresa a la célula daña la mitocondria se produce una reducción incompleta del oxígeno y se forma el superóxido superóxido este superóxido se transforma en el peróxido de hidrógeno y que por puede transformarse por la reducción de efecto en radical hidroxido hidroxido estas son las llamadas especies reactivas del oxígeno que son dañinas esto se da en la célula o sea el oxígeno no siempre es favorable también puede por ser daño de allí que se use mucho actualmente los radicales las drogas para eliminar radicales libres que son los que van a dañar entonces esta especia reactiva del oxígeno produce efectos patológicos como muerte lesión y muerte celular dando todo a través de una serie de mecanismos los ácidos brazos por oxidación generan generaciones pero oxidadas adripios ruptura de la membrana plasmática daña las organelas igualmente a nivel a nivel de las proteínas produce oxidación pérdida de la actividad ensemática plegamiento anormal de las proteínas y en el ADN oxidación mutaciones y roturas existe un mecanismo propio de la célula que permiten eliminar estos radicales libres en la mitocondria estos radicales libres se convierte el oxígeno en peróxido o por la glutación peroxidasa en mitocondria convierte el radical hidroxilo en agua oxigenada y la catalasa en periclosoma convierte el agua oxigenada en agua y oxígeno esta es una eliminación propia de la célula como se defiende de estas especies reactivas que pueden dañar la célula pero si el oxígeno que ingresa a la célula es en mucho mayor cantidad como le decía no es bueno esto es tóxico y va a lesionar la célula efectos en la primordial de la membrana esto es lo que yo le decía que es la el daño de la membrana celular es el signo sin ecuarnón de decir que esto ya está en necrosis o muerte celular esto es irreversible producía el daño de la membrana celular esto ya nos regresiona y aquí se produce esto nosotros ya acá se acabó entonces para que se produzca la membrana celular hemos visto que debe producir una serie de cambios primero lo más frecuente era la disminución de la producción de ATP el ingreso del calcio citosólico a la célula la acción de las especies reactivas de oxígeno que va a periocitación de lipios igual esta reducción produce reducción de reactivación de cinti de fosfolipios periocitios daña la membrana el calcio citosólico también hemos hablado de que produce activación fosfolipasa de una serie de enzimas degradan los fosfolipios estos productos degradados dañan la membrana y la activación de proteasas dañando el citoesqueleto daña la membrana se produce el daño de la membrana celular este daño de la membrana celular es la causa que nos va a producir la necrosis entonces produce la necrosis celular como decía si nosotros recapitulamos y ahora si yo quisiera volver a salir de acá a ver quiero ¿me escucha? ¿aló? si doctor se me escucha entonces esto es en sí la clase de necrosis celular entonces recapitulando vamos a decir dentro de las estructuras más frecuentemente dañadas u órganos dañados es la mitocondria y es o sea la producción del ATP la energía celular eso es la la diana la más frecuentemente afectada otra estructura que es la que nos va a delimitar o decir acá se acabó la zona reactiva o la lesión reactiva y pasó a la lesión irreversible o la zona regenerativa de la lesión irreversible es el daño de la membrana celular con todos los mecanismos que hemos revisado entonces solamente recordar de que para que se produzca un daño celular severo y que vaya posteriormente a la muerte celular la producción de esta de este ATP debe estar entre 10 a 5% incluyendo la la situación de la la glucólisis glucólisis anaeróbica ¿no? y esto siempre es una serie de cambios ¿alguna pregunta por favor? como les decía esto ya estamos acá ahora si estamos ahí ¿no? bien ¿alguna pregunta algo que no se haya entendido o algo que se quede aclarar? dos cosas o ha sido muy claro o no me ha entendido nada a ver ¿me escucha? ¿lice? sí doctor sí se escucha hay un compañero que desea hacer un comentario o una pregunta ¿al vez pueden soltar? a ver ya lo escucho doctor buenas tardes tu nombre por favor albeni campuzano ya doctor este en la diapositiva 15 usted habló de apoptosis y de necrosis este en esa diapositiva muestra la salud de citocromo C de la de la de la mitocondria entonces podría decir que cuando hay una una disfunción en la mitocondria y no se activa a lo mejor una primordial la membrana no como C podría producir una necrosis si no se producir una apoptosis doctor no 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 te escucho bien te escucho bien tú dices doctor disculpe para que escuche mejor el audio como hay un poco de eco ingrese al cuadradito con la x para que deje de compartir la pantalla porque eso hace que haya un poco de eco ya ahora sí ahora sí repite por favor le decía en la diapositiva aquí en si hay un gráfico interesante me llamó la atención este que habla de que una bueno si se produce una lesión en la mitocondria puede entender creo dos respuestas en una hay una permeabilidad mitocondrial y en otra hay como una salida de citocromo C y quería saber si podría diferenciar una necrosis y una apoptosis o como es en esos mecanismos si es que cuando si es que hay una salida de citocromo C como dice la imagen no sería necrosis que no sería apoptosis o como en ambos casos hay necrosis en ambos casos hay necrosis la diferencia entre la apoptosis y la necrosis o muerte celular por injuria celular es que la apoptosis es una programación de la célula recuerden ustedes por ejemplo se habla de las células lábiles y estables las células hepáticas o las células sanguíneas que tienen un tiempo de vida y se van regenerando se van muriendo las células y van siendo reemplazadas pero para que la célula la célula necrótica se destruye el citoplasma primero se destruye el núcleo se destruye el citoplasma y todas las organelas mientras que en la apoptosis no se destruye el citoplasma queda o sea el núcleo se destruye las organelas se van destruyendo poco a poco eso está programado hay una clase de apoptosis que no me toca a mí por eso que no no caía sino que para que diferenciar entre lo que se producen por este mecanismo pero es una situación ya porque el mismo organismo programa su muerte celular para reemplazarlo pero no porque sea una noxa no 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 es no es por un daño celular es por una programación el organismo programa su su renovación celular como le digo es una clase que va a tener que dos o tres clases que no toca la parte de apoptosis se va a hablar más ampliamente de esto ok doctor gracias ¿alguien más quiere? sí doctor la alumna Ramírez Pacheco desea participar ya a ver buenas tardes doctor ¿me escucha? sí sí un poco más fuerte no te escucho ok doctor ¿qué hacía usted sobre la hipertrofia muscular que realizan los atletas o fisiculturistas ¿es saludable esto o genera algún daño al organismo? no tú hablas de la ruptura muscular ¿eso te ha entendido? sí sí es el mismo ya lo que sucede es que eso es un daño fisiológico pero sin muerte celular porque recuerda que el músculo el músculo se adapta ¿no? se adapta al daño entonces se rompen algunas fibras pero el músculo se va a hipertrofiar para poder ¿no? o sea no es que que la célula se regenere no el músculo se daña la célula y se hipertrofia para poder cumplir la ¿y por qué? porque esto y también lo van a ver cuando toque la clase de hipertrofia hiperplasia atrofia ¿no? entonces ¿qué sucede? que cuando hay un sobreestímulo sobreestímulo físico ¿no? u hormonal ¿no? entonces la célula crece se hinchan o también por estímulo hormonal puede crecer o hincharse ¿no? y en este caso del físico es por un estímulo físico exceso que puede romperse la fila muscular pero no es que esto le provoca muerte celular ¿no? como digo pero también se va a tocar en otra clase lo que es atrofia hipertrofia hiperplasia hipoplasia aplasia creo que es la siguiente clase a ver de acuerdo gracias doctor ya doctor hay otra participación del alumno Pimentel Sánchez a ver Kaylee Raylee Raylee ¿cómo? ¿aló? sí doctor sí Raylee Pimentel doctor una consulta he estado revisando una literatura y mencionaba que en malformaciones cardíacas dentro de los miocardios dentro del músculo cardíaco como tenían que desarrollar mayor cantidad de ejercicio mayor cantidad de esfuerzo este aparecían mayor cantidad de mitocondrias entonces esto podría generar una alteración en la forma de la célula ¿verdad? no 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 en la fórmula lo que sucede en el músculo cardíaco es que la como decirte normalmente hay un área mil células de esas mil células por hipoxia ¿no? entonces se produce el infarto de miocardio entonces esa zona de infarto de miocardio porque el músculo tiene que ser el corazón tiene que ser funcionando para seguir vivo ¿no? entonces las células que están alrededor de esa zona lesionada no es que se dañen al contrario ¿no? esas células se hipertrofian llegan a crecer ¿no? incrementan su capacidad de funcionamiento para poder reemplazar al área dañada compensar al área dañada por eso ustedes van a ver cuando hagan el capítulo de infarto agudo de miocardio o infarto antiguo de miocardio van a encontrar las células centrales necrosadas y las células cardíacas ¿no? que están rodeando a esta célula van a encontrar que los núcleos de esas células cardíacas que están alrededor están más grandes que las células que están más periféricas o sea cuanto más cerca estén las células al área dañada los núcleos son más grandes y las células son más grandes y no porque sea anómalo esa es una es una función compensadora y cierto incrementa la cantidad de las capacidades de producción ATP por incremento de la de la de la de la de la vitocondria pero no es eso no es anómalo ¿algo más? gracias doctor doctor y en el un corazón fetal actúa de la misma manera ¿no? no habría diferencia en un corazón fetal igualito es igualito es igualito es por eso por eso se dice que el infarto en miocardio mata ¿en qué momento mata? cuando el infarto es muy masivo el infarto afecta depende si es el área anterior la área izquierda la área derecha ¿no? superior o inferior ¿no? cuando afecta el área izquierda del corazón ¿no? que es donde va a irrigar la la cardíaca izquierda la coronaria izquierda ¿no? que irriga el 70% del corazón si esa se obstruye ¿no? es lógico mire va a obstruir el 70% del corazón entonces el daño es mucho más severo y el corazón muere pero si el infarto o la obstrucción se produjera en la arteria coronaria derecha que irriga solamente la parte parte de la parte anterior y parte de la parte superior y del tabique la parte anterior del tabique ¿no? se ocluye parcial o totalmente el paciente puede seguir vivo o sea depende de qué rama de la coronaria se va a afectar para que se produzca la hipoxia y por ende la isquemia ¿no? la trombosis o el daño la tromboembolia el daño del corazón entonces depende del área que se les lesiona hay pacientes por ejemplo que nacen con comunicación intra auricular o aurículas dilatadas grandes y el paciente sigue vivo y vive normalmente porque esa zona no es la que mayormente funciona el corazón la función del corazón está dada principalmente por el área izquierda y la parte ventricular ese es el problema o sea depende del área lesionada y depende de la cantidad que se lesiona para que eso sea irreversible ¿no? entonces al morir un grupo de células cardíacas inmediatamente las células que rodean a eso tienen la capacidad de hipertrofiarse crecer para poder reemplazar esa función como digo esto esto es parte de lo que viene adelante me estoy tratando porque cuando ustedes saben hipertrofia fisiológica por ejemplo como lo preguntó su colega ¿no? qué pasa con los atletas y en el atleta el músculo crece ¿no? el músculo crece por el ejercicio por la parte fisiológica o también puede crecer por el uso de hormonas que ya no es tan fisiológico ¿no? o puede crecer por una cuestión compensadora selecciona parte del músculo y el resto lo va a favorecer ¿no? va a ayudar entonces pero eso como digo eso toca en la parte ya en la otra clase no es esta clase en realidad la patología recién comienza y van a ver ustedes que poco a poco se va a siendo interesantísimo ¿no? voy a explicarnos todo porque patología no solamente es el estudio de las enfermedades ¿no? sino la patología es el estudio de las enfermedades pero tiene que explicar ¿no? el por qué de las cosas ¿no? el por qué el síntoma tal por qué se produce cuál es la consecuencia de la lesión microscópica macroscópica ¿no? y qué síntomas va a dar y cómo se puede tratar patología en realidad es una ciencia dentro de la medicina muy completa está mal que el patólogo o el llamado patólogo sepa solamente patología dice el patólogo que solamente sabe patología ni patología sabe tiene que saber clínica tiene que saber de todo terapéutica porque esa es la función porque de nada sirve que yo le diga a ustedes ¿no? esta lesión es así con tal características se altera el núcleo se altera la célula tiene tal forma tal cantidad si ustedes es más es más fácil que el patólogo estudie medicina el resto de medicina que los restos de médicos estudien patología van a ver recordar ustedes del total de ustedes no sé cuántos son son 120 creo si sale un patólogo en buena hora dos clarísimo tres es excepcional pero de cada profesión sale uno o a veces ninguno no a muchos le gusta pero es bonito es bonito porque uno se mete en todo y por ejemplo miren ustedes cuál es importante la patología aparte de la clase vamos a hablar sobre esta enfermedad que está de moda la COVID-19 se dijo inicialmente que la COVID-19 ¿qué era? ¿alguien recuerda? era una neumonía intestinal una neumonía una neumonía nos dijeron una neumonía y bueno de frente hay que pasarlo a cuidados intensivos ir a la máquina al respirador al respirador mecánico ponerle un sígeno de reacción positiva cerrar al paciente llevarlo a coma inducido por todo espacias de cosas pero ese es el estallido final ese es la consecuencia de todo el problema y así se ha estado tratando los primeros meses hasta que en Italia en New Orleans en Italia se hicieron 14 primeras autopsias en medio de abril ellos porque la orden la Organización Mundial de la Salud dijeron no se hagan necropsias porque es peligrosísimo el paciente el médico se muere se infecta y disemina los virus por todas partes y todo eso ¿no? y por eso cerraron la sala de necropsia cerraron la patología los patólogos a sus casas ¿no? y ni siquiera podían tocar una muestra pequeña y menos de necropsia se prohibió pero los italianos cuando tuvieron tantos muertos y algunos de ellos probablemente ociosos de un patólogo dijo ¿no? lo iba a hacer pues no hicieron 14 necropsias en Italia en los primeros días de abril y en New Orleans se hicieron 3 y ambos grupos con muy pocas necropsias ¿qué encontraron? que esto no era lesión pulmonar las primeras lesiones que ellos encontraron encontraron que estos pacientes todos tenían un denominador común tenían microtrombos en todo el cuerpo o sea los vasitos estaban destruidos todos los vasos entonces ¿y por qué? entonces se sabe ahora que este virus si es un virus un poco agresivo pero no es tampoco para asustarse lo que pasa es que nos ha metido tanto miedo después vamos a hablar sobre esto ¿no? el día que usted quiera que hablamos sobre sobre COVID ¿no? entonces ¿este virus qué es lo que hace? este virus produce sí un cuadro inflamatorio severo entonces como cualquier otro virus pero este es un poco más agresivo ¿no? pero si nosotros al primer síntoma segundo síntoma del virus empieza a producir ingresa por siete mil virus al día siguiente se convierte en cien mil al otro día se convierte en un millón diez millones se reproduce rápidamente como cualquier virus insisto ¿no? y encima tú estás con tos con un poco de fiebre 38 grados te cerraron los hospitales cerraron los consultorios cerraron todo solamente dejaron las emergencias ¿recuerdan? si tú ibas a un hospital porque te sentías un poquito resfriado un poco de tos seca ¿no? un poquito de malestar un poco de cefalea 38 temperaturas te botaban te botaban ¿no? para que vienes al hospital si eso no es emergencia fíjate el caso de error allí comenzó el problema allí comienza pero si nosotros tratamos entonces viene la liberación de linfoquinas la cascada de citoquinas y viene el proceso inflamatorio ahí se produce todos los virus y ese proceso inflamatorio activa ¿no? la famosa coagulación intravascular diseminada la cascada de la coagulación y ocluye los vasos y no solamente los vasos periféricos ni los vasos del corazón o el hígado también de los pulmones o sea los pulmones dan una imagen que parecía una neumonía típica ¿qué es una neumonía típica desde el punto de vista histopatológico desde el punto de vista radiológico porque por ahí comenzó los radiologos que veían veían una imagen difusa decían en vidrio amerelado o sea no es clara los pulmones se ve un poquito borroso eso es neumonía típica ¿no es cierto? así se ve la neumonía típica pero la neumonía típica era porque a nivel de los tabiques interalveolares por ahí comenzó el problema se producían microtrombos a nivel estos microtrombos producían una hipoxia ¿no? y la hipoxia como he dicho que produce daño en las células que están al lado ¿no? y por eso es que se producen todos estos daños y al final esos daños producen la muerte celular ¿no? la muerte celular ¿y qué pasa con la muerte celular? ¿qué pasa con una herida? ¿qué puede pasar con una herida? si nosotros tenemos la capacidad de poder defendernos en algo ¿no? un corte en la mano o en cualquier parte ¿qué pasa? o se cura y desaparece nada desaparece y es superficial ¿no? no queda ni huella ¿no? pero si esa esa cicatriz es profunda y muere las células ¿qué va a pasar ahí? ¿qué queda? queda la cicatriz y eso es lo que lo que aparecía aparece en las en los tabiques interleolares pequeñas cicatrices del tabique por daño de la muerte celular de las células que están en los neumocitos pero los neumocitos no tienen por qué presión la neumonía la neumonía es una acción viral en ¿no? en los espacios celulares no en los neumocitos ¿no? y se encontró de que aquí en estas primeras células que se encontraban en Italia y en neumonía se encontró que no eran bacterias no eran células polimorfos nucleares ¿no? neumocitos no ¿no? eran células precursoras neumocitos los macrófagos que estaban al costado de estas de estas de estas lesiones ¿no? que posteriormente esto se puede infectar es cierto ¿no? frente a una zona inmunodeprimida una zona con daño celular es un cambio de cultivo para infección bacteriana sobreagregada ¿no? clepsiela pseudomonas estafilococos estretococos y de ahí la necesidad de dar antibióticos entonces ya hay sí hay sí la neumonía pero la neumonía es la parte final no es la parte inicial entonces el tratamiento de esta neumonía de esta famosa COVID no es pues esperar que el paciente se los enferme se los ponga mal porque ya se tiene nada que hacer ¿no? la neumonía o esta enfermedad la COVID-19 se trata señores en la fase temprana 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 entonces ¿y cómo reacciona el cuerpo frente a cualquier virus? forma sus anticuerpos y me toca a mí esa clase pero creo en el segundo capítulo el segundo semestre o el segundo parcial de este capítulo sobre inmunología es muy bonito es tedioso es así como esto pero después que terminemos de estudiarlo les voy a dar la clave para que ustedes se les haga facilísimo entender la inmunohistopatología o la inmunopatología es muy bonito pero entender todo este problema de COVID ¿cómo lo explicamos? entonces ¿qué pasa? con los pacientes normalmente un paciente sano robusto tranquilo frente a un virus la forma su anticuerpo lo mata y se acabó el problema ¿no es cierto? de ahí los del 80% de todos son asintomáticos pero ¿cuáles son los pacientes que más se complican? los pacientes a los cuales le meten el miedo y nos meten el miedo de la Organización Mundial de la Salud ¿no? de que produce muerte este enciérrense que no se hagan a la calle usar la mascarilla permanente no, es cierto es un cuidado que uno debe tener pero no puede llevarse al extremo de asustar a la gente el paciente que está asustado el paciente está asustado su capacidad inmunológica se reduce enormemente entonces el organismo no produce defensas pasa el paciente de la fase leve a la fase moderada el paciente ya se siente mal le falta oxígeno satura 90 92 89 hay que poner un poquito de oxígeno ustedes mismos imagínense sabiendo que esta tiene cuadros finales severos y muerte casi fija ¿qué pasa si a ti te digo oye estás mal estás con COVID positivo ¿no? estás necesitando oxígeno guarda cama te pongo un tibio te pongo todo ¿no? y entonces tú tú te asustas tratas de morir entonces tu capacidad inmune se reduce mucho más y si por desgracia no te dan tratamiento en casa te dicen tengo que llevarte al hospital porque estás mal porque estás saturando 85 80 ¿no? ¿qué vamos a hacer? se acabó el paciente en el momento que ingresa a un hospital de salud o minsa o minsa o de seguro social muchachos este paciente se muere y se muere ¿sabe por qué? no tanto por la COVID la COVID lo va a matar sí cuando se complique todo ¿no? porque el paciente se ahila se siente morir él ve que toda la gente que está al lado de él se está muriendo ¿por qué? ¿por qué? porque él perdió contacto con su mundo pierde contacto con sus familiares acaso ustedes no saben que el paciente que ingresa a un hospital el paciente se pierde ya usted no lo ven ni nadie les informa y el paciente tampoco sabe qué pasa con su familia no sabe qué pasa afuera tú sabes si le están dando el tratamiento adecuado la cantidad de enfermeras que hay para 10, 12, 15, 20 pacientes mientras uno pide oxígeno el otro está mal el enfermero corre acá que hace rato está pidiendo y cuando van a ver ya está muerto el paciente se muere es importantísimo nosotros tratar no solamente el paciente de la fase temprana sino también darle al paciente el soporte psicológico necesario para que él entienda de que sí se puede tratar sí se puede sanar los consultores externos nunca deberían haberse cerrado los consultores externos siempre están abiertos la primera fase es como cualquier virus cualquier refrio si ustedes se descuidan y si te metiste un refrio común estás en tu casa y encima te dicen oye ¿sabes qué? ponte la mascarilla ¿qué te digo? métete en tu cama no sabes nada que te vas a morir ¿te sientes mal? pues definitivamente estás mal te enfermas ese es el gran problema de esta pandemia ¿no? y no es porque el virus sea una cosa mortal como todos oye casi todos los virus matan gente y miren ustedes el porcentaje que te mata mucho menos que la que la ébola mucho menos que el virus de la influenza ¿no? si no nos damos cuenta lo que pasa es que nos han metido tanto temor y de repente ha sido mundial el temor entonces que ya no pues ya no es calentina es una cuestión permanente y encima nuestro señor presidente sale a decir ¿no? que las vacunas que van a llegar a Perú van a llegar probablemente el posio mayor ¿no? ¿no? estamos condenados a vivir estos meses ¿no? encerrados asustados porque no hay forma no hay forma nosotros tenemos que enseñar a la gente que esto no puede matar no debe matar si nosotros los controlamos ¿y esto cómo se determinó? porque ya les digo fueron los anatomopatólogos los patólogos los que hicieron los necropsios para poder determinar cuáles fueron las primeras causas de la enfermedad esa es patología ¿no? a ver voy a ser yo me he entendido en esto me salí del tema a ver alguien más que quiera opinar o quiera preguntar Joaquín Joaquín hola a ver doctor una pregunta yo este me escucho mucho doble no sé si me estoy escuchando yo había escuchado que las células cancerígenas ante una hipoxia ellos más utilizan la glucólisis anaeróbica ¿no? ¿y cómo es posible que utilicen más que aprovechen tanto la glucólisis anaeróbica y sobrevivan ante una hipoxia ¿no? porque como dice deberían hacer claro deberían morir esas células ¿no? entonces quisiera preguntar uno uno de los primeros cambios que se da en la neoplasia maligna porque hay neoplasia maligna los cambios primeros cambios que se da es la neoformación de vasos o sea las células demandan mayor cantidad de oxígeno ¿es cierto? si tú tienes un grupo de 100 células y te demandan 100 centímetros cúbicos de oxígeno normalmente está tranquilo ¿pero qué es la neoplasia maligna? la neoplasia maligna es una proliferación desordenada de las células entonces ya no hay 100 sino hay 5.000 10.000 entonces ¿qué requiere? para poder vivir esas células tiene que formar más vasos para poder nutrirse ese tumor ¿no? pero vista que la reproducción celular es tan acelerada la reproducción de vasos no alcanza muchas veces para poder nutrirlos viene la hipoxia viene la hipoxia entonces hacen uso de la helicólisis anaeróbica ¿no? pero también mueren pero la helicólisis anaeróbica lo salva de la famosa hipoxia porque hacen el ¿no? pero porque hay regeneración de vasos por eso las neoplasias malignas van a ver cuando nos toquen macroscopía o microscopía se caracterizan por dos signos macroscópicos y microscópicos muy fáciles de ver la necrosis y la hemorragia tumor con foco de necrosis y hemorragia usualmente usualmente noventa y tanto por ciento maligno maligno los tumores benignos no tienen necrosis y hemorragia usualmente muy pocos poquísimos ¿no? y para que haya hemorragia en un tumor tiene que haberse una gran cantidad de vasos se reproducen los vasos pero la reproducción vascular no alcanza a satisfacer la gran demanda que demanda la proliferación de esa guerra de células por eso es que usan la famosa glicose la glicose de la eneórica ellos usan todo lo que tienen a la mano ¿sabes? ¿alguien más? a ver yo creo que suficiente no, seguimos a ver la otra semana nos toca hacer prácticas va a ser un poco más allí sí en la práctica dice sí vamos a necesitar de toda manera así quita el uso del puntero porque si no sabes qué va a hacer vamos a hablar ahora sí puedo usar el puntero no sé cómo entré pero ¿viste cuenta? entró yo no sé ahora cómo entró el powerpoint y he podido manejar el puntero para la próxima clase ya nos reunimos un día hacemos una reunión y yo le ayudo para poder coordinar bien y que salga mejor como ya había un poquito menos de tiempo de repente por eso no hemos podido hacer hacerlo bien pero ahora la próxima vez ya coordinamos una reunión y le explico para poder ver las funciones un poco mejor porque en la práctica nosotros vamos a mostrar la lámina microscópica y yo te voy a decir por ejemplo que tengo hígado graso o desgraciación grasa de células estas células son hepáticas normales con núcleos de tacita la trabécula hepática con los hepatocitos de espacios de porta y estas células claras con núcleos rechazados que están de gran tamaño mediano o tamaño pequeño son las células de grasas y las causas de esto son pues de nutrición alcoholismo entonces tengo que decirte con el puntero y seguir señalándote una cosa que yo te diga y otra cosa que tú la veas porque que no pase lo que sucede en otros sitios donde le dan al alumno la lámina y el alumno tiene que leer el libro y descifrar la lámina es diferente que nosotros le mostremos la histología y te digamos esta célula que está acá esta es la célula R esta es la célula tal esta es la necrosis esta es la hemorragia esta es la neoplasia este es el núcleo anormal este es el núcleo mitosis atípica para que uno reconozca porque una cosa que te muestra la histología el cuadro y no te pueda yo señalar cuál es cuál simplemente te menciono y uno está perdido es lo que ha pasado con nosotros muchos profesores que el profesor que nos enseñó este sistema hablaba para él él mostraba su cuadro él seguía su cuadro pero no nos decía como yo no veía donde estaba la flecha le decía entren acá entren allá pero él entraba porque él veía todo eso yo también veía pero él lo mostraba eso es lo que pasa tratar de aprender pues yo sí quisiera que para la práctica se pueda mostrar inclusive en la práctica ojalá tengamos momentos para hacer macroscopía porque yo también creo que sí se puede hacer macroscopía sí podemos hacer macroscopía yo tengo casi todo lo que es macroscopía tengo todo lo que es microscopía yo tengo 40 años metidos en esto yo ya estaba para retirarme el año pasado este marzo para retirarme pero tengo que quedarme ¿no? pero no hay problema como digo yo me encanta dictar me encanta compartir con los alumnos y como decía no solamente vamos a compartir las clases sino también otras cosas más porque no solamente este se enseña patología no sé cuánto más y algo que sí yo lamento no poder enseñarles porque es mi estilo durante 39 años lo hice por internet es imposible y depende de qué falla o sea yo la puntualidad para mí la hora es la hora no es 5 minutos antes ni 5 minutos después es un segundo antes entonces yo comienzo 4-4 en punto arranco es 1-2 la otra forma que bueno aquí aún no lo puedo ver bien vestidito bueno tampoco nada más de su casa pero era el uniforme el estudiante de medicina no solamente debe serlo sino parecerlo son cosas que que no vamos a poder enseñarles por por internet pero sí podemos conocerlas eso es importante yo creo yo veo orgulloso de estudiar medicina porque el alumno de medicina para mí es el no plus ultra de la universidad y ustedes lo saben ustedes saben que para ser estudiante de medicina es mucho más complicado que ser estudiante de ingeniería de derecho entonces es diferente porque ustedes fueron mucho más para pocas vacantes o no entonces yo creo que hasta hoy nos quedamos ¿o algo más? ya doctor entonces hasta ahí quedaría la clase ya no sé a quien me toca mañana por favor a quien me toca mañana la clase y yo cuando me toque a mí yo te vuelvo a llevar ¿ya? ya doctor muchas gracias 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 muchachos este bueno la la asistencia me dijeron que entre a a Zoom web pero no voy a entrar porque tampoco no funciona no 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 me interesa que que aparezca como como si edite o no edite pero usted ya sabe que edite ¿no? en total por lo que me interesa ya si doctor no se preocupe porque igual la clase está siendo grabada en la teoría y el doctor Ángeles va a descargar la lista de asistencia ya perfecto ok gracias muchachos solamente eh cuelga la reunión ya pero ahorita voy a coordinar con el doctor Ángeles para que ingrese a descargar la lista de asistencia para que usted pueda finalizar la reunión porque como usted ha sido el creador de la reunión de la reunión de la reunión Gracias. 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 Gracias.